Por fin, tenemos a alguien con huevos en la Casa Blanca. Ha llegado el momento para nosotros, hermanos. Antiguos miembros del orden. Patriotas de la brigada de Maximiliano Hernández. Hermanos de la mano blanca. Esos malditos predicadores que están envenenando las mentes de nuestros jóvenes salvadoreños serán los primeros en morir. No son más que escoria. Y ese Romero es el más cerdo de todos ellos. La caricatura borracha de un arzobispo. Y con esta bala, él será el primero en morir. Por cada uno de los nuestros, nosotros mataremos cien de los suyos. Vencaremos las muertes. Del embajador de Sudáfrica. Del ministro Mauricio Borgenovo. De Roberto Cuoma. Del coronel Rosario. De Gutiérrez Simolina. Y del alcalde del Paraíso. Esos asquerosos subversivos que han vendido nuestro país a los comunistas morirán. Erlich, Saun, Kelly, Duarte, etcétera, etcétera. Y esos pseudo periodistas enviados aquí por los sionistas comunistas para dividir y confundir a nuestro pueblo también morirán. Y ahora, ¿quién va a ser entre vosotros el que me libre es, Romero? Tú. Tú serás famoso. Yo abogo por el nacionalismo, la ley y el orden, y la prosperidad económica. Y lo más importante, apoyo a la iglesia, la familia y un salvador pacífico. La paz para todos. Eh, deja un poco. A ver. ¿Qué? ¿Le gusta? Oh, sí, sí. Vaya, está preciosa. ¿Sabes cuánto me debes? Sí, sí. 400 colones. Intento llevar un restaurante, no un banco. Lo sé. Lo sé. Trabajo para la MDC. Mañana tengo una comida de negocios con Karikam. Vuelvo a estar en forma. ¿Vale? ¿Te he engañado alguna vez en diez malditos años? ¿Eh? Te lo pagaré toda la semana que viene. No se lo digas a Elena. Claro. Seguro que me mataría. Abusando de tu generosidad, ¿podrías dejarme 100 colones solo para llevar algo de dinero? No quiero parecer un desgraciado delante de María. ¿Ya empiezas? ¿Te devolveré 750? Así son ellos. Está bien. Maestros de la decepción. Demócrata cristianos verdes por fuera. Y rojos como Moscú por dentro. ¡Anda ya! ¡Qué payaso! Esto es lo que ocurre en nuestro país. ¿Quiénes nos proporcionarán la paz? ¿Los terroristas? Carlos, por favor, siéntate. Toma la niña. Eh, eh, Carlos. Carlos, Roberto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, no tiene gracia. Venga, venga, sentados, ¿eh? Venga, sentados. Eh, eh, sentados. Eh, maldita sea, sentados. ¡Vamos! Son peligrosos, ¿eh? Estamos viviendo un mal tiempo. Como siempre, presiento mal en el aire como 1932. Sí, sí. Rezebe. ¡Vamos! Así, sí, sí. ¡Vamos! ¡Vamos!